yo quiero explicarle por qué el ojo de la cámara está en el ojo derecho mío en este momento vamos chequeando a ver si se ve algo en particular dentro de mis ojos porque dijeron que la verdad está en los ojos y vamos a averiguar toda la verdad en este momento estoy buscando la verdad digo